El planeta enfrenta temporadas de incendios cada vez más devastadoras. Prueba de ello son las destructivas llamas que arrasan con todo a su paso en Estados Unidos, así como en Brasil, Argentina y África. Se trata de la nueva era de los incendios potencializados por el calentamiento global. Las altas temperaturas alrededor del mundo han traído como consecuencia la proliferación de incendios devastadores por todo el planeta. Es la nueva era de los incendios potencializados por el cambio climático. Es la nueva era de la violencia climática. El estado de California en los Estados Unidos se encuentra en estado máximo de emergencia, pues vive hoy lo que podrían ser los incendios más catastróficos de su historia. Santa Cruz, Napa, Sonoma, Lake, Solana, Yolo y Colusa son algunas de las poblaciones de California que han sufrido los mayores embates de los incendios. Potencializados por las temperaturas extremadamente secas y los rayos, obligando a casi 200 mil personas a tener que dejar sus hogares debido a que las llamas arrasan con todo a su paso y que poco a poco han consumido un área de más de 5 mil kilómetros cuadrados. Es decir, la superficie afectada equivale a cinco veces la Ciudad de México. Aquí se puede observar que hay más llamas a la distancia. Estamos en una pequeña colina y vean este auto derretido. Cuando llegas hasta esta colina se puede ver todo lo que ha sido quemado. Más de 15 mil bomberos no son suficientes para contener las llamas que arrasan con todo a su paso, obligando a las personas y animales a huir, pues las llamas están cada vez más cerca, amenazando áreas como el hogar de especies en peligro de extinción como el cóndor de California. Y es que los parques nacionales hoy se ven reducidos a cenizas, sufriendo daños que según expertos de la Universidad de Boulder en Colorado podrían ser irreversibles. Y es que los vastos bosques al final de la temporada de incendios podrían terminar siendo matorrales y pastizales. En otra región del mundo las llamas están consumiendo todo a su paso. Se trata de los incendios en el pulmón más grande del planeta, el Amazonas. Y es que en particular Brasil enfrenta hoy el peor inicio de la temporada de incendios de al menos la última década. Situación que, a pesar de todo, es negada por el propio presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Es una selva tropical y como la mayoría de ustedes no se incendia. Así que esa historia de que el Amazonas arde en llamas es una mentira y debemos combatirla con números reales. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, en Brasil. Pero la realidad es otra. El mes de agosto ha sido una temporada en extrema seca para Brasil. Además, el Amazonas sufre su peor deforestación de los últimos 14 años, según datos del sistema de monitoreo de ETER de Brasil. Asimismo, según el Instituto de Investigaciones Especiales del Brasil, señaló que durante agosto, Mientras comienza la temporada seca, los agricultores y leñadores tradicionalmente empiezan a desmontar las tierras con fuego. Situación que golpea aún más a la selva amazónica. El fuego está fuera de control. Estamos tratando de socorrer a los animales y salvar algunas casas. Es lo más importante en este momento. Miren qué hemos hecho con la naturaleza. Se ha convertido en humo y carbón. Tengo miedo de perderlo todo. No tenemos casi nada y todavía perdemos las pocas cosas que tenemos. Todo lo que tiene mi hermano está aquí. Somos pobres. Mi salario es solo para alimentar a mi familia. El fuego viene a acabar con todo en una fracción de segundos. Nadie sabe quién hace esto. Vienen, lo queman todo y se escapan. Cada año sufro esta situación. Además de Brasil, Argentina también enfrenta un aloá de incendios que afecta ya más de 100 mil hectáreas. Y es que a lo largo de cuatro meses, particularmente en la región de Córdoba y el delta del Paraná, una vasta región de humedales con una biodiversidad única que proporciona oxígeno y agua potable a millones de personas y mitiga en gran parte los efectos del cambio climático, hoy prácticamente está siendo reducida a cenizas. Al momento, no se sabe la cantidad de daños materiales ni los damnificados. Y sobre todo, no se sabe el impacto ambiental que está ocurriendo. Además de Sudamérica, África también enfrenta una serie de incendios sin control. Según imágenes satelitales de la NASA, la región ecuatorial de África y principalmente la parte sur del continente registra un intenso color rojo. Focos de fuego que se acumulan y que son potencializados por la sequía. Y sí, provocados por quemas agrícolas. Según un artículo de Independent, la temporada de incendios ahora son casi un 20% más largas que en la década de los años 70. Y con el paso del tiempo, se están volviendo cada vez más incontrolables. Y es que hoy, las regiones más frías como Siberia arden sin control. Y las zonas forestales más importantes del mundo están siendo reducidas a cenizas. Bueno, les recuerdo que hoy a las 10.45 de la noche tendremos una emisión especial de Para la gente que se quiere. Acompáñenme, ya que daré a conocer todas mis experiencias personales, como periodista, como persona, de lo que he vivido con respecto a los pacientes del caroteno rojo hidrosoluble y el COVID-19. Vaya experiencias, personas que estaban prácticamente a la orilla de la muerte y hoy están en su casa felices viendo este programa. Hoy, 10.45 de la noche. Y yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Tercer Milenio. Con Jaime Maussan. 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 Con Jaime Maussan.